Entonces, como el marketing juega un rol, es ahora ya sabemos y ahora ya ganamos, pero sigamos sin decir el despelote que nos dejaron, porque lo que tenemos que seguir sembrando es estamos mal pero vamos bien y vamos a estar mejor, que es la parte de la estantería que se vino medio abajo. Y bueno, y al final el marketing tiene que tener contenido. Entonces, la insistencia de todo esto de cara a la sociedad mirándolo es, Macri de ninguna manera ni es ni va a ser el ajustador. Está recomponiendo una situación loca. O sea, hay que explicar con claridad a la sociedad argentina que quedó un gasto público infinanciable. No hay que tener miedo a ese debate. Resulta que los que estamos diciendo, creo, alguna cosa coherente respecto a esto, y respecto a esa irracionalidad y respecto a lo infinanciable, que el propio gobierno no se ha atrevido a decir, eso es la ortodoxia o el shock. Mentira total. Nunca hubo esa discusión. Y resulta que el que tiene y tiene licencia para decir disparate, eso es el progresismo. De ninguna manera. Heredamos un gasto infinanciable. Después, arriba de eso vienen los errores propios. El fondo de reparación histórica, arriba de una jubilación quebrada, fue un error de este gobierno. Paga doble costo cuando hace la reforma previsional, porque tiene que arreglar, no la quiebra que nos dejaron, sino el error adicional populista que cometimos. Entonces, esas cosas hay que decírsela al presidente. Afortunadamente, el presidente igual no lee el diario Yrigoyen. Sabe estas cosas.